¡Bienvenidos a Guate! ¿Qué se les antoja? ¡Och, caro el! Las culpatilgacas de mar. Sentir la brisa en Izabal. Y un tapado. ¡Kapan achircush la cal! Entrando por las cuevas de Actuncan. Y aventurarnos en Petén. Acampar en Tecpan y disfrutar en familia. ¡Hay antojos para todos los gustos! ¡Fruquierca saque! Y todos los ofrece mi Guate. Las recetas de mi abuela. Las delicias de sus calles. Hasta un asado mar y tierra. Y yo no cambio las tortillas con queso chancol. A mí se me antoja cantarle a mi Guate. A mí se me antoja Guate. Mi bach va Guate. Tin rayaj, tin mit, Guate. Han guajan Guate. ¡Vamos! Comparte lo linda que es Guate. Se me antoja Guate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!